qué tal chui este sí efectivamente este claro que tiene un costo habíamos hablado de esto ya este a través de tu facebook chui cabo bus cruz verdad aquí mira aquí está estoy en el mensaje ahorita se van dando este videito del mensaje y te dije de la de la que también estaba haciendo el vídeo no que es muy común nuestros vídeos hacen tienen muy buen resultado no nomás el tuyo sino el de el de esperanzas tours el de son rider big michael de siesta suites el de la millal entre otras y todos tienen mejor de 85 90% en los post que han hecho en la historia de la página entonces por eso se y este y en las páginas que tienes desde el vídeo las reproducciones se manifiestan en mi página de its entonces meterte ahí para que veas el número de reproducciones que tiene y son las que han puesto son es el url y el link del vídeo y el código pues es el de nosotros somos una compañía productora y aquí está el mensaje mira y te dije no diste que no entiendo lo del vínculo directo y te dije mira chui lo que pasa es que el metraje está a nombre de itstourvideo.tv este queremos que la producción sea tuya aquí lo dice mira queremos que la producción de tu propiedad sin que a sin los sin los títulos de itst o sin que lo sea que diga lo tuyo y en tu página tienes unos vídeos de youtube que no distraen al cliente es lo que te dije y tú me contestaste diciendo o sea que los tengo que comprar y yo te responde pues para que estén en tu página web y tengas archivo en el archivo si es mercadeo es un negocio pero así como vamos o sea si si no lo subes a ningún lado no tienes que pagar nada pero ya lo tienes subido en dos páginas chui y y obviamente está muy bueno el vídeo en este caso tome el el metraje y pues mi gran editor hizo la magia porque pues en realidad es el trabajo de él e hizo muy buen trabajo no lo platiqué con paul y te estamos mejorando tu página obviamente no la has visto la página pero hasta es comparada la página que tienes ahorita no estoy diciendo que la página que tienes no te sirve si sirve pero la vamos a mejorar es lo único que estoy diciendo así como los vídeos como el vídeo es un vídeo de alta calidad en tu página también a la vista va a ser de alta calidad otra vez no estoy diciendo que hay algo mal con la página está haciendo su función solamente que nosotros mejoramos todas las cosas y este y te lo dije aquí mira tenemos un departamento de socio mira de socio media para ir para este para que no te pirateen tus vídeos y siempre andan subiendo nuestra persona de socio media vídeos más interactivos en conjunto con ever no y tú me dijiste tengo que salir te marco después mándame tu cel y te mandé mi cel y me dijiste tú gracias mira está y lamentablemente perdí mi cel pero yo siempre me comunico por este medio que te estoy enviando ya sea por correo por los mensajes que te envío ya y este y te estoy mandando otro vídeo como éste que te mandé aquí que dice que por youtube que te lo mandé te acuerdas un screen record que ya lo viste dijiste va muy bien me habías comentado tú cuando te llamé entonces sí efectivamente tiene un costo porque pues no podemos estar haciendo un montón de vídeos y ediciones y que no nos paguen o sea se necesita para los viáticos este para comer o sea literalmente no vamos a a éste si no vamos a entrar a un negocio que no te dé este que no sea rentable no 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 este no tendría sentido eso es como si tú dijeras ok tengo el chongo bus cruz súbanse todos y después nadie te quiere pagar yo y no es así es así de simple nada más pero yo no te estoy ofreciendo solamente el vídeo lo que quiero que tengamos claros 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 ambos hay 10 y los cabos y ambos buscos que tengamos bien en claro es que nosotros no somos solamente una compañía productora de vídeos ese es nuestro esqueleto pero también tenemos sistemas y músculos y no el sistema nervioso y etcétera etcétera tenemos muchos departamentos y el departamento la cabeza el cerebro es nuestro mercadeo y la plataforma en la cual te vamos a poner ahorita tu página está haciendo bien porque el que te la hizo hizo un buen trabajo pero si le por si nos permites hacer el mercadeo y obviamente cobrar por el mercadeo tu página va a ser mucho más rentable de hecho las estadísticas demuestran que son 360 por ciento en el retorno de la inversión piénsalo chui para que esté para que este procedamos porque puedes entender por lógica que que imagínate que vayamos a filmar y y no más lo vayamos a hacer por unas cervezas que están en el barco no 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 es redituable no yo quiero seguir haciendo negocio contigo porque quiero entrar a hacer negocio contigo porque tú tienes negocio entrando de la página web y si quieres que incremente ese negocio si quieres poder promocionar tu barco privado que nos mencionaste la otra vez y si quieres promocionarlo de la manera más óptima pues mira los enlaces que te enviado este chui que tenemos a vimeo y tenemos el trabajo por tenemos wc y tenemos sino de world wide web y tenemos trip advisory un número de cosas y tenemos un editor excelente en camarógrafo excelente y yo sé que hay camarógrafos y editores excelentes allá y hay otra gente que trabaja para agencies travel agencies y pero todos cobran no nadie va a hacerlo gratis chui pero para para cerrar esto y hacerlo ya en breve lo que te lo que estoy tratando de decir es no vas a obtener un mejor precio por los servicios que te vamos a dar porque no sólo te vamos a hacer una gran producción si no te vamos a mercadear en un en una plataforma global wc es un es una base de datos de contenido profesional no está hecho por un usuario como tripadvisor tripadvisor lo hace cualquier usuario dice a este lugar está padrísimo pone groserías ahí entre pervice o lo que sea como facebook o tripadvisor son buenas herramientas muy populares y wc las usa pero lo que quieres es estar en wc para que estés en en la base de datos de jets de bmw de audis de mercedes-benz de equipos de soccer de música de o sea menciona lo en empresas magno empresas que tienen una base de datos como yahoo esa base de datos que tú te metes a yahoo no es de yahoo es de w series nada más le ponen ahí el logotipo de yahoo y ya piensa piensa la chui este yo pienso que es algo que nos conviene a los dos a nosotros como hay si es cabo nos conviene porque nos queremos establecer aquí en cabo y ganar dinero a este y no te vamos a cobrar un brazo ni una pierna ese es un beneficio para ti y otro beneficio para ti es que ahorita te va muy bien en el chongo cruz pero pues multiplícalo pone ahí un numerito y va a ser al poder como dos al poder de dos cuánto es son cuatro y y así va a ser tú pones el poder de haití es atrás de tu página y vas a tener vas a poner es vas a tener ese resultado se van a incrementar tus ventas te lo garantizo y ya está pasando ya le están llamando a la gente le están llamando y todavía no acabamos nuestro programa de mercadotecnia y todavía nos falta hablar del remercadeo y hablar del video player que vamos a poner en tu página tenemos muchas estrategias lo que te el dinero que te estamos pidiendo ahorita es para solventar viáticos y obviamente se requiere el equipo el mantenimiento pagarle al editor al camarógrafo hacer una variedad de cosas me dijiste que quieres que lleve el drone ya fue a a filmar desde el cerro de la cruz y tenemos unas tomas bien padres pero eso es tiene un costo chui o sea nadie va a venir a a filmar con un drone y decir ok ahí tienes de nada vamos a platicar chui vamos a sentarnos a platicar mira mándame un mensaje por correo o nos vemos si quieres a rato hoy o como quieras tú este para poder este continuar porque yo si estoy muy entusiasmado con tu con tu barco el vídeo mira el metraje se ve la pasión ahí chui como todo está y este y yo pienso que sería favorable para los dos seguir una relación profesional chui vamos a intentarlo a ver qué parece que te parece y y si al fin de del mes no estás satisfecho pues pues paramos el este este el metraje y pues no y no hay problema chui y no pero hay que darnos la oportunidad porque todavía ni siquiera te y todavía ni siquiera hemos hablado de la aplicación de facebook que tenemos creamos un vídeo app para facebook que está es súper poderoso y lo queremos anclar a tu página de facebook para que tú veas los resultados y digas wow o sea no 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 somos charlatanes y mucho menos pero tampoco somos no 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 somos este beneficencia tenemos que ganarnos el pan de cada día de alguna manera he estado ahí no nomás eres el único barco que he ido a filmar y no eres el único porque hay hoteles y restaurantes y ni modo que vaya a hacer todo esto gratis pero bueno este suficiente te espero una respuesta ok y este y te veo mañana y a las 12 ok chui excelente día